Hola, hola, bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien, para los que no me conocen, mi nombre es Luis te invito a que abajo donde dice suscribir y al lado está la campana de notificación para que estés avisando cuando estés subiendo un nuevo video el día de ayer estaba viendo muchos videos de youtubers venezolanos que subían sobre el concierto del Neutro Neutro es un rapero venezolano, lo cual, él se la da crean haciendo sus cosas pues y entonces él organizó un evento gratuito en Caracas me imagino yo que él no se esperaba la magnitud de personas que iban a llegar a ese concierto que generalmente cuando vemos los videos es grande pero lo que él no se esperaba era la manera en el cual iba a terminar este concierto como pudieron ver muchas personas y hasta ustedes, seguro que ya lo vieron, hubieron personas desmayadas de hecho se formó una trifulca, pero trifásica fuerte, fuerte, fuerte que si te pones a ver el video, aquí abajo te voy a dejar el link vas a ver como se lanzaban botellazos, botellazos pero duros o sea, salían botellas al escenario y yo me quedé como que y bueno, hubo como más o menos alrededor de 60 fallecidos, lo cual pude concordar de muchas personas y de muchos youtubers, de hecho hasta las prensas, vía online y de hecho se confirmó una muerte de una muchacha, generalmente dicen que son 5 pero el oficial es una muchacha y bueno, espero que con sus condolencias a los familiares entonces, como esperamos nosotros los venezolanos, porque no es culpa de Neutro porque Neutro quiso hacer su concierto para de repente satisfacer las necesidades de esa persona que le gusta ese concierto, pero nosotros, ese concierto ese año fue por el mismo grupo de venezolanos porque somos unos saboteadores, mientras no cambiamos nuestra conciencia y nuestra manera de pensar vamos a ser unos revoltosos y por eso es que muchas veces dicen ay, ¿por qué no vienen cantantes internacionales a Venezuela? imagínense si Neutro es un rapero, o sea que, de Caracas, o sea, un X en la vida viene un cantante de otro país, no, se irán a acabar con medio Caracas o sea hermano, tenemos que tener conciencia, conciencia de las personas que quieran ofrecer estos tipos de eventos especiales porque de repente sé que ahorita en Venezuela los reales cuestan, los reales cuestan hermano pero no te pongas con esa de estar haciendo ese tipo de espectáculos si te pones a ver los videos ves como personas, carajitas, mujeres, desmayadas, horribles, horribles yo vi un video que había aproximadamente como 50 personas desmayadas, tiradas en el piso porque la falta de oxígeno, o sea, la gente, o sea, trifásica viendo, yo sé que de repente querían verlo de cerca o sea, se veía literal, literal que se mataban, casi por ver a Neutro entonces, por actitudes así, es que nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior también los decrimina porque por uno, siempre vamos a pagar todo porque no vas a decir, tú, el venezolano que estaba ahí, en ese concierto no vas a decir, todos los venezolanos son así, revoltosos ¿me entiendes? y eso no debe de ser así entonces, hermano lo que te digo, ahorita es que hermano, aprendamos a tener conciencia de todo lo que vamos a hacer no nos comportemos de esa manera porque sé que todos no somos así todos tenemos una perspectiva diferente de repente yo sé que fue, en ese concierto fueron personas sanas, fueron personas hermanos, decente, decente porque esta música no es solamente música para malandro, música, etc porque la gente lo discrimina así pero no, hermano el rap, hoy en día lo escucha hasta el perro de la casa lo escucha que de repente tiene realito, tiene billullo y no es tremendo malandro pero le gusta la música, hermano así que hermano, tú que fuiste a este concierto lo viste y fuiste uno de esos revoltosos por favor, hermano compórtate, hermano compórtate por eso es que nos vienen rasperos este a este a este país por la manera que nos comportamos porque imagínense si rellenara la Red Bull o sea no, hermano nunca la van a traer porque imagínense si con Neutro, hermano que es un rapero venezolano no chimbito pero este, está creciendo su fama imagínense un rapero internacional no, hermano tenemos que traer más conciencia tenemos que tener más conciencia a la hora de estas cosas, hermano y discúlpame yo sé que este no es mi contenido yo sé que mi contenido es cristiano Dios me lo bendiga lo sé pero o sea me entró tanta impotencia porque nosotros no tenemos que amar a nosotros mismos tenemos que amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos porque si no amamos a nuestros hermanos imagínate cómo estaremos nosotros por dentro si la palabra dice en Proverbio 17, 17 ama a tu hermano más que a ti mismo entonces si no nos amamos, hermano tenemos que comportarnos a la hora de estos conciertos porque si no, hermano no van a traernos más conciertos a esta vaina a esta vaina no nos van a traer más conciertos y después decimos que esta vaina es chimba porque no hay una encantatita internacional pero no es por de ellos no es por culpa de ellos es por nuestra falta de conciencia ok sé que el concierto se le salió descontrol y sé que él no se imaginaba esta cantidad de gente y sé que la seguridad que él pudo contratar no sé o pudo localizar fue no fue la indicada para este tipo de eventos pero yo digo si este concierto fuera sido pago no fuera ido esta cantidad de gente porque claro porque aquí el venezolano está acostumbrado a la papota la papota que como era gratis ahí sí iban pero si si el carajo generalmente fuera pago yo sé que este concierto no fuera sido así tan tan malo no tan malo sino o sea por tan falta de organización entonces hermanos tengamos conciencia porque porque de repente fue ahorita pero acuérdense que este video lo están viendo personas internacionales hermanos porque hay youtubers que se dirigieron al concierto y publicaron así de inmediatamente el acontecimiento entonces que van a pensar de nosotros porque es de nosotros hermanos no es del neutro es de nosotros los venezolanos la falta de humildad que tenemos la falta de de moral la falta de de apoyarnos como hermanos venezolanos así que toma conciencia gracias hermanos por llegar a este video espero que se encuentren muy bien discúlpame yo sé que tienen mi tipo de contenido pero era una video reacción que quería hacer desde ayer y bueno esta fue la oportunidad Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Dios me lo favorezca espero que se encuentren muy bien chao